¡Guau! El nuevo Nescafé Capuchino. Anda, ¿celebramos algo? Ahora lo veréis. Tres, dos, uno... Ha empezado a hacer ejercicio otra vez. ¿Cómo lo has conseguido? Me encargué de que lo viese. Disfruta del nuevo Nescafé Capuchino. Hecho con granos de café cuidadosamente seleccionados. Y de su deliciosa crema. Saborea cada momento con el nuevo Nescafé Capuchino. ¡Gracias!